Yo creo que Cristina le ha hecho mucho daño al país, pero mucho daño al país. Ya cuando empezó Néstor Kirchner a mostrar en esos primeros tiempos y decidí enfrentar a Cristina, yo decía van por las instituciones, me quedé corta, era mucho más que eso. Yo no coincidía con la figura de Cristina, tengo un rechazo natural por la soberbia de la gente, no me gusta la gente soberbia. ¿Por esta cuestión de la soberbia y por qué más? Porque Cristina tiene en su ADN la necesidad de tener permanentemente enemigos enfrente. Para mí la verdad que no es buena, es una construcción de poder que puede tener un éxito de patas cortas. No se puede y sobre todo en estos tiempos es muy malo construir poder permanentemente con un enemigo. Yo digo, ¿qué se construye de bueno con esa metodología? No se puede y sobre todo en estos tiempos.